Muy bien, ahí la tiene Luksho, Luksho, vuelve para atrás con Berlingham, Berlingham que la tiene, la tiene con Harry Maguire, vuelve para atrás, va, ahí la tiene en la mitad de la cancha el equipo inglés, pase filtrado, se mete para, para sacar, sacar, que se la tira la banda, Luksho, Luksho para Berlingham, gol, 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 inglés, no demoraba, dijo Mateo, gol de Inglaterra, Berlingham el número 22, Inglaterra 1, Irán 0, 23, 24 de la primera mitad, se pone en ventaja Inglaterra, Inglaterra 1, Berlingham el número 22, Irán 0. Golazo de Inglaterra, que lindo cabezazo de Jude Bellingham, Inglaterra 1, Irán 0, lo avisé yo, ese codo que se hace en el travesaño era el aviso, y ahora no dudó, y la mandó a guardar, Inglaterra pasa a ganar a los 35 minutos de partido, se puso lindo, se pone lindo ahora sí el encuentro. Ahora va a tener que salir Irán Ezequiel, qué golazo que vimos, qué bien que cabeceó, cómo se la cruzó el golero, no llegó a atinar a nada, se pone en ventaja Inglaterra. Qué buena jugada, yo lo dije hace unos segundos, cuando tuvimos un minuto antes la jugada del travesaño, que no hay que descuidar el juego aéreo de Inglaterra. Inglaterra, buena jugada, triangulación, pasaron rápido la mitad de la cancha, de izquierda hacia derecha, ese centro contra el segundo palo, otra vez lento, se duerme la defensa de Irán. Y Beldingham, de cabeza, salta alto, la mete contra un palo, pelota dentro, Inglaterra gana 1 a 0, y veremos ahora cómo se manejan los trámites de partido. Irán Ezequiel, Inglaterra tranquilo, con ese 1 a 0 a su favor, Irán ahora un poco nervioso, teniendo que seguir defendiendo para no recibir otro gol y ir a botar el empate. Dame un segundo que la recupera Inglaterra, la recupera Inglaterra, pase largo, pase largo, no llega, no llega, pensé que llegaba a tirar un centrito, pero no sé, le terminó la cancha, decime Ezequiel, disculpame que te corté ahí. No, no, perdoná que fue muy largo el comentario, no, ahora hay que ver cómo se manejan los nervios, ¿no? De uno por la preocupación de empatar y otro con una tranquilidad mínima, una tranquilidad al fin. Se va a venir el córner que va a sacar el lucho, ahí centro al área, cabezazo de Maguire, que queda flotando para sacar, ¡qué golazo! ¡Gol de Inglaterra! Inglaterra 2 acá, saca 2, Inglaterra 2, Irán 0, ¡qué golazo! La garra de sobrepiques acá, la cruza, y bueno, se quedan reclamando ahí al árbitro, pero qué golazo. Se la cuelga al ángulo, nunca la vio venir el número 24, Josajimi, hay gol de Inglaterra, Inglaterra 2, Irán 0. ¡Qué golazo, ¿no? ¡Qué golazo! Ese centro, la especialidad de la casa, la bajaron hacia el medio, otro hueco, otro espacio, no marcó nadie en el punto penal. ¡Qué errores, qué lenta que es la defensa, cómo descuida, cómo deja espacio y saca! ¡Qué bien la bajó Maguire, saca, le da de aire como viene! Se preparó, apuntó y disparó, la puso arriba al ángulo del arquero, que estaba un poco adelantado, más sobre la puerta del área chica, la pelota da en el travesaño y entra, Inglaterra gana 2 a 0. De a poquito Inglaterra va haciendo goles, va dominando la pelota, va dominando el partido. Mateo, ¿cómo viste ese gol? ¡Qué pedazo de gol del jugador Bucayo saca al del Arsenal de Inglaterra! No marcó nadie, como dice Sequin en el punto penal, se quedaron todos quietos. Y cuando la bajó Harry Maguire, cuando aparecía, que se iba el primer tiempo, 44 minutos, aparece Bucayo saca, ¡qué golazo! El TZ, el terrible zapatazo que pegó y la mandó a guardar, el arquero estaba adelantado y aprovecha Inglaterra. Asimismo, imposible, ahora que vemos la repetición, imposible para el golero, un bombazo que pega en el travesaño y baja justito, un verdadero golazo de saca. Bueno, ya Berlingham no lo habíamos visto ninguno como clave del gol, pero hasta acá se lo ve muy bien jugando. Ahí la tiene nuevamente Inglaterra, que no va a frenar, me parece, no va a frenar el equipo inglés. Va ahí y la tiene en el medio de la cancha, abre de nuevamente para Trippier. Trippier que controla el balón, vuelve a salir desde el fondo con Maguire. Maguire con Pickford, el golero inglés que revienta, 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 revienta. Y ahí la agarra Rice, Rice para estar, Ralford, Ralford que sigue de largo y la tiene. Ahí la agarra Trippier, Trippier que la va a filtrar al medio, la tira al medio. ¡Gol! 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 ¡Sterling! ¡Gol! Inglés, 3 a 0. Se van a ir al descanso ganando incómodos. Se los veo a Beckham, contento. 3 a 0 Inglaterra. 3 a 0 Sterling. ¡Golazo! Tres pases llegaron al área y define solo. Define solo, estirando la piernita nada más Sterling. ¡Golazo! 3 a 0. Debuto ideal para el equipo inglés. ¡Golazo! ¡Golazo de vuelta! ¡Golazo! ¿Dónde estaba parado Raheem Sterling? Aparece en el medio del área solo. Otra vez no marcó nadie. Cuando llegábamos a los 45 minutos. Inglaterra 3. Irán 0 por el Mundial. Esto sí es diferencia y es grandísima. Ahora está muy cuesta arriba el partido para Irán. Bueno, les voy a decir cuánto agregaron de tiempo. Para que ustedes se pongan tranquilos, se sienten y esperen algún golcito más quizás. 14 minutos más se van a jugar. Debido obviamente al parate del golero. 14 minutos más. 3 a 0. ¡Cómodo! Abultado el resultado de Inglaterra. Muy superior a su rival. Ahora con goles tranquiliza al planteo inglés. Sí, sí. La verdad que sí, ¿no? Muy lindo gol. Muy lindo gol. Una defensa que ya está perdida. Que quiere pero que no puede rehacerse. Triangularon por derecha. El pase hacia el medio no marcó nadie. El puntazo y adentro del jugador inglés. Entonces, y bueno. Adentro Inglaterra cómodo. Saca una buena ventaja de 3 goles. Para jugar el segundo tiempo. Y vamos a tener 14 minutos, claro. Por lo que se perdió con el arquero, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se tranca un poco el ataque. Pero la tiene Berlingham. Berlingham que gancha uno de dos y tres. Pero bueno. Lo hace el raro en entre cuatro. Y sale Irán ahora. Sale desde el fondo intentando renacer. Pero no. No, 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 no. Le dijo Trippier que la vuelve a tener. La vuelve a recuperar. Y sale desde el fondo de Guayber. Mucha ventaja para lo que queda de partido. Por más de que sean 45 minutos. 3 a 0 para lo que fueron los planteos. Y los equipos. Los nombres que tiene cada uno. Me parece que ya es demasiada la ventaja que hay entre uno y otro. No tiene cara de que está contento con lo que ven en cancha. Muy superado el equipo de Carlos Quiroz. Que bueno. El argentino con lo que tiene. Intenta y saca lo mejor que puede. Ahí va a salir desde el fondo el equipo de Irán. Con la pelota de mano de bowling. José Jimmy. El bolero suplente de esta selección. Que debido a la lesión que ya mencionamos. Tuvo que ingresar a suplantar a su titular. Ahí la agarra en la mitad de la cancha. Inglaterra. Inglaterra con saca. Saca que le pegan. Igual sigue la IVA. Nuevamente saca. Engancha para el medio. Remata. Gol. Gol. De saca. Saca. Cuatro a Inglaterra. Cero para Irán. Ya partido liquidado. Cuatro a cero Inglaterra. Qué golazo. Qué bien. Engancha de uno. Engancha de dos. La cruza. Y un bombazo. Nada que hacer para el golero. Que igual muy poca reacción. Cuatro a cero Inglaterra. Cuatro a cero. Saca. Otra vez. Qué abrazo, ¿no? Otra vez. Adelante, Alejandro. Error defensivo, Ezequiel. Lucas. Error defensivo totalmente en el medio del campo también. Distraído totalmente. Ya Irán totalmente destruido. El equipo dirigió por el argentino Carlos Queiroz. Y Bucayo saca que aprovecha. Le pegan una patada. Sigue. Le pegan otra. Sigue. Y cuando se levanta aparece en el área. Y la manda a guardar con un enganche fenomenal. Inglaterra cuatro. Yo dije. Yo confío en este Buri. Yo lo dije desde un principio. Confiaba en este chiquirín que es muy joven. Veintipoco de años. Y le está haciendo un doblete a Irán. Y bueno. Ahora sí. Portazo final al partido. Inglaterra cuatro. Irán cero. Sí, sí, sí. Finalmente ya diezmado totalmente el equipo iraní. Cuatro a cero. Ya no hay reacción absoluta. Y bueno. Ezequiel, ¿cómo ves este gol? Que ya es solo anecdótico. Ya es solo para agrandar la diferencia que hay en cancha. Que es muy notoria entre Inglaterra e Irán. Sí, sí, sí. La verdad que sí. No, un lindo gol. No enganchó. Hizo pasar a tres jugadores. La pelota picó y entró rastrera contra el palo izquierdo. De un arquero que se queda sin respuesta parado. Inglaterra se va a cebar el partido. Debuta con buen pie. Contundencia. El rival no fue una gran cosa, con todo respeto. Pero Inglaterra hizo los suyos. Tuvo el mérito de ir, de triangular, de tener buena transición de defensa-ataque. De generar. Pelota aérea, pelota rastrera. Gana bien Inglaterra 4-0. Sí, señor. Sí, señor. Muy cómodo resultado. Me parece que va a mover la banca ya. El entrenador inglés ya dijo, bueno, el cuarto ahora sí me abre la puerta para que ponga gente nueva. Gente con oxígeno. Gente que siga jugando. Cuidar un poco lo que tengo en cancha. Y bueno, se van a venir algunas variantes cuando la pelota lo disponga. Cuando la pelota salga. Y bueno, ahí va a ser las variantes el equipo de Inglaterra. Mientras muestran al goleador de la jornada de hoy. Bucayo saca. Ahí la tiene el equipo iraní. Un lateral del número 2 de Irán. Y bueno, ahí va el lateral al área directamente. La vuelve a tener. Ahí engancha de 1. Engancha de 2. Intenta desbordar. Vuelve el pase al medio. Vuelve ahí al puntero derecho. Vuelve, rebota. Engancha para el medio. Atención que viene. Jugada peligrosa. Va. Engancha para el medio. Gol. Gol. De Irán. Descuenta 4-1. Descuenta Irán. Se pone lindo el partido Taremi. La llave del gol del lado iraní. 4-1 se pone. Taremi. Número 9. 4-1 se pone el partido. 65 minutos. Gol de Irán. ¿Cómo lo vieron, muchachos? Qué golazo. Linda jugada. Por fin. Lograron hacer más de tres toques y se vino el gol. No es tan complicado, muchachos. Hay que tenerlo un poco más. 4-1 se pone Irán. 4-1 se pone el partido. Sí, yo cuando estaba por empezar el partido, dije, la llave del gol para mí de Irán iba a ser Taremi el jugador del Porto. Y quien apareció, nada más ni nada menos que Taremi, pone 4-1 el partido, pero ya esto está liquidado, está cerrado este partido. Irán pone 4-1, o sea, el gol del honor. Y bueno, por lo menos tenía que llegar este gol del honor. Mueve la pía. Atención que se viene Inglaterra ahora. La tiene Rashford, 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 Rashford. Engancha para el medio y gol. Gol, 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 gol. Gol. De Inglaterra, la primera que toca Rashford. Número 11. 5-1 se pone el partido. Hay gol de Inglaterra. La primera que toca Rashford. Al arco, al arco y gol. Saca desde el medio nuevamente Irán. Bueno, ya portazo final. Si el tercero, el cuarto era partido. Este ya es decoración. 5-1 se pone partido. Mateo, qué golazo. Golazo de Rashford. En la primera que toca. En la primera jugada que hace, engancha por uno. Y después la manda a guardar con una sutileza. De un jugador crack. De un jugador de primera clase. Inglaterra 5. Irán 1. Partido finalizalo, juez. Finalízalo. Por favor. Esta es Parisa futbolística de parte de Inglaterra. Que se va más que contento esta tarde. Notable, ¿no? Notable. Cómo engancha. Cómo recibe. De izquierda hacia el medio. Otro hueco. La defensa ya no puede más. De Irán no quiere más nada. Le pega. La pelota entra. Ahora, Inglaterra gusta. Gana y golea. Muy bien. Vamos a confirmar las variantes. Se han retirado Sterling. Se han retirado acá. Se ha retirado Jason Mount. Y se ha retirado. Luxió. Luxió para nuevamente Stone. Y bueno. Se disputa en la pelota. Ahora. Opa, que viene un pase filtrado. Filtrado. Y va. Muy bien. Y se la tiran ahí. Para que corra. A ver. Que corra por la banda. Trippier. Va por la banda. Y se la tira al medio. Se la tira al medio. Gole, 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 gole. Gole. Gol de Inglaterra. 6 a 1. Es goleada. Gol de Grealish. Grealish pone el 6. 6-6-6 a 1. Inglaterra liquida. Golea. Gana y gusta. Grealish pone el 6. Irán 1. Partido. Partido liquidado. Mateo. Vamos a ver si no está en posición de adelanto. No. Pero. Gran gol. Un gran gol ya. Y juega a placer. Y cuando logra. Acelerar un poquito. Ni siquiera acelera mucho. Hace dos pases. Es un pase filtrado. Y es gol de Grealish. Mateo. Coméntame este gol. Ya está. Equidadísimo. Sí. Ya. Ahora sí. Más que portazo final. Partido tremendamente liquidado. Gol de Grealish. Inglaterra 6. Irán 1. Pero. Qué linda jugada de Inglaterra. Qué linda jugada. Qué lindo pase profundo. Para el jugador Rashford. Se la toca atrás a Grealish. Y Grealish cuando él quiere. Te la define. Y te la manda a guardar. Ponen 6 a 1. Me parece que no es necesario. Ni siquiera agregar. Ezequiel. No sé qué ves vos. Ya partido que. No tiene las puertas cerradas. Tiene un candado. La ventana trancada. No pasa más nada. Acá adentro. 6 a 1. Y ya juega. Cuando quiere. Cuando no quiere. Frena el partido. Ya. Estamos a nada. Y bueno. Usted discúlpeme. Pero un 6 a 1. Y suman 10 minutos más. Cuando no hubo mucha lesión. No hubo nada que agregar mucho. 10 minutos. No te parece mucho. ¿Será rápido? ¿No te parece? Señor Brasileiro. Que 10 minutos de fútbol. Para un partido que va a 6 a 1. Es un poquito exagerado. No sé. Yo lo pregunto. Porque me parece. No sé. Demasiado. Para un partido que ya está recontra liquidado. Sí. La verdad que sí. La verdad que está liquidado. Un buen gol. El hueco. El pase. El remate. A dos toques. Un remate. La defensa no quiere más nada. No marca a nadie. Y bueno. Este partido ya está liquidado. Me parece que. ¿Cuánto decontó? 10 minutos. 10 minutos de contó. Es un disparate. Me parece que. No sé. Se le rompió el cronómetro. Con todo respeto. Porque. O lo tiene atrasado. ¿No? Este. Me parece que con 3 o 5 minutos. 6. Como mucho. Ya estábamos. Quizás se perdieron los 10 minutos. Pero. No merita. ¿No? A contar 10 minutos. En un partido. Que Inglaterra toca la pelota. Porque no le queda otra. Y Irán camina. Porque ya no sabe qué hacer. Pero bueno. Buena presentación de Inglaterra. Frente a un rival. Que no fue rival. Que jugó como pudo. Y que resistió hasta donde pudo. El muchacho Taremi. El muchacho Taremi. Que ya tuvo el primero. Vamos a ver si logra el segundo. Un penal que. Por lo menos dudoso. Ahora. Con la repetición. Vamos a ver quién. Termina haciéndolo. Lo termina haciendo. Stone. El penal que lo agarra. Ahí. A Taremi. Que entraba. Pero bueno. No es faltaza. Es faltita. Pero bueno. Va a tener el penal. Está bien. Sancionable. Y lo sanciona. Finalmente. Con el bar de ayuda. El colegial. En la tarde de hoy. Llegando ya. Pasando a las 6 y 10 de la tarde. El territorio de Qatar. Lo va a tener Taremi. Taremi. De frente a Pickford. Taremi. Pickford. Vamos a ver. Penal para Irán. Vamos a ver cómo determina esto. Que es la última. Esto y se acaba. La tiene Taremi. Que mira fijamente la pelota. No lo quiere ni ver a Pickford. Vamos a ver cómo termina el partido. Si 6 a 1 o 6 a 2. Disculpá que viene el penal y ya voy para ahí. No pasa nada. Va el penal y ya voy contigo. Seguimos contigo. Va a ir Taremi. Va a ir Taremi. Reviva. Piquetea. Repiquetea. Repiquetea. Gol. Gol. El descuento. El 6 a 2. Finalizará 6 a 2 el encuentro. Taremi pone el segundo. Taremi dice. Yo solo no puedo. Muchachos. Hagan algo. Defiendan un poquito más. 6 a 2. Se termina el partido. Finaliza el encuentro. Ezequiel contame. Maquilla un poco Taremi. Maquilla un poco Taremi. Le pega con confianza. Con tranquilidad. Fuerte. La gente festeja. Y bueno. Hizo dos goles. Se esperaba que hiciera goles. Hizo goles. Se esperaba más. Es verdad. Larga carrera de Taremi. A un palo. El arquero de inglés al otro. Pero bueno. La confianza de Taremi. Cuando le cegó la pelota. Taremi generó situaciones como esta. Como tirar bien un penal. Como enganchar en una baldosa. Escapar de dos defensas. Y finir como en el primer descuento de Irán. Le cegó dos veces la pelota a Taremi. Y bueno. Las dos veces fueron goles. Si hubiera cegado más. Quizás hubiera hecho más goles. Jugó muy perdido. Porque Irán jugó más atrás que adelante. Eso fue la realidad. Termina el partido. Inglaterra fue más. Dominó tiempo. Espacio. Hizo goles. Bien ganado el partido por Inglaterra. Que fue superior. Voy contigo Mateo. Coméntame. ¿Qué te pareció el partido en general? Un partido que para mí era más que ganable para Inglaterra. Era bastante favorito Inglaterra para mí en este partido. Fue justo ganador. Supo controlar el partido. Supo controlar la pelota. Y bueno. Fue muchísimo más. Y ahora que Irán descontó. La verdad. Se va con poco de Inayán. Pero por lo menos hizo dos goles importantes. Pero bueno. Inglaterra que fue muchísimo más en este partido. Gracias. Gracias.